bueno por aquí tengo una salchicha tengo lo diferente tengo el voto y está la salchicha por aquí tengo que eso tengo unas pechugas que vamos a hacer ya yo con mis pechugas las partidas la vez y con el martillito de cocina le hicimos esto que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente muestra salchicha es grande yo no voy a partir al medio yo tengo las salchichas tengo el queso y vamos a hacer esto al fray porque mi hija me llamó cristal a un sol y me llamaste pero estoy en medio del vídeo cuando yo estoy en un vídeo pues yo la llamo como termine lo cogí y lo voy a dar un poquito no lo vamos a tomar mucho vamos a hacer por aquí y estado como le dije toma el frío lo puede llevar al horno si no tiene el frío me lo llevo al horno le voy a poner un poquito de los de sazono total y lo que vamos a hacer lo siguiente yo tengo el queso vamos a sacar el queso por aquí vamos a sacar mi queso vamos a poner un queso en cada y si se parte no importa los mejores entonces vamos a ponerle de nuestras salchichas y lo vamos a enrollar bien en el horno y esto lo vamos a poner donde en el fire o si puede en el horno pues en el horno no se va a cocinar la salchicha juntamente con el poder y así lo vamos a hacer todos que solamente le quiero hacer dos vamos a hacer dos más para que vean por qué mi hija me está llamando y quiero saber por qué mismo se llama hasta ahora y en esta hora así que lo voy a estar enseñando esto es un arrocito unos tostones una ensalada algo fácil y sencillo mis amores y por aquí el quesito por aquí el quesito que se va voy a hacer una con estas salchichas también que para que vean que se puede poner con datos y se enrolla y la parte hay ok después de poner miren recuerde esta parte va hacia abajo cuando vayamos a poner en el afro voy a hacer cuatro favoritos y nosotros lo voy a dejar el hecho porque recuerden que solamente me van a caber cuatro en el fray ok ok mis amores que le enseñan a este le puse cangrejo que puse la salchicha ya esté en este le puse y ya lo puse en el fray ok lo estoy enseñando por aquí y está diciendo esto lo voy a hacer con cangrejo no lo voy a hacer con salchicha entonces aquí me escupieron los 6 ok ya tengo los 6 ahora lo que vamos a hacer que lo vamos a llevar al el fray por 20 minutos por un lado lo volteamos y le damos 20 minutos bueno mis amores regresamos miren como quedaron esas pechuguitas miren como quedaron esas pechuguitas vamos a ponerle por aquí y vamos a ponerle por aquí ya no se lo que el vino sí porque mis amores así quedaron mis pechuguitas miren esto con una aquí vamos a poner una salsita que yo preparo que me gusta le encanta que es un mayo que su con salsa picante y le vamos a poner un poquito por encima de los toncito por aquí hay bien rico así que espero que le guste esta receta recuerde viene el día de los padres por ahí le puede poner cangrejo como yo le puse lo puede dar más doradito a mí me gusta si está bien cocida vamos a aplicar una para que vean cómo se ve vamos a aplicar una por aquí además yo voy a coger una la voy a poner aquí aquí está miren esto vamos a aplicarle también como como se ve a otro cuchillo este es el cuchillo no está quédate el cuchillo ok vamos por aquí a aplicar este es el cuchillo es muy bueno es muy bueno ok mis amores vamos a ver cómo corta esto este es el que tiene el cangrejo miren eso wow este es el que tiene el cangrejo mirenlo ahí vamos a aplicar uno con el hot dog a ver cómo esto es realmente hermoso para mí esto es hermoso hermoso vamos a ver este miren esto miren mis amores miren cómo se ve eso con el quesito miren miren esto cómo se ve con el queso miren wow realmente miren este con el cangrejo con la salchicha así que usted el que usted quiera hacer con salchicha con cangrejo además está con camarones le podemos poner camarones un pedacito de pez ni no sé lo que usted le quiera poner ahí un plátano maduro lo que ustedes quieran así que nos fuimos hoy desde la cocina de donde te gana haciendo estas delicias le conoce que eso se va se está desvirtiendo por ahí como yo hice una solamente lo pueda este pedacito mi esposo por aquí de cangrejo para que lo pruebe así que mis amores vamos a ver lo que dice el mister que el inmensa de esta receta de hoy bueno mis amores saben que esta es otra forma de servir nuestras pechugas rellena el que no quiere comer arroz si usted no quiere comer arroz lo sirve de esta forma y si quiere comer arroz lo sirve bueno si usted no quiere comer arroz lo sirve de esta forma las pechugas con el aguacate le puede poner unos tomatitos por el lado no sé o si no no sirve de esta forma que con el arroz lo que usted quiera para arrastrar el día de los padres verdad ahí está la comida del día de los padres pechugas rellenas con cangrejo o con un sos es ustedes quieran así que nos vemos hasta la próxima y nos bendiga y recuerde si eres nuevo comenta suscríbete comparte visitar mensa familia y blog y mi otro canal cocinando con ningún hay manualidades porque el mes de junio mayo y junio va a ser manualidades y lo que tenemos con los niños así que espero que les guste mi recepita y quizá en este vídeo hagan parte cita para que conozcan un poquito más de áfrica nos vemos hasta la próxima y recuerda alma mía al agua a yoga y no te olvides de todos sus beneficios nos vemos hasta la próxima babán y un poquito de pollo que me había sobrado un pollo rostizado que compré la pechuga la desmenuzé puse sazón sofrito salsa de tomate peppers y aquí está con esto que voy a rellenar mis bolitas y bolitas africana que se llama se me olvidó el nombre tengo que buscar el vídeo de nuevo y también compré unas plantillitas para hacer unas empanadillas también haciéndose esas bolitas mira uy qué bonitas yo me como esto mira quién está ahí y 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